Radio presenta AECMIL y Tomás en Un Café Con Un programa dedicado a resaltar los aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados Artistas, emprendedores, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios U opiniones emitidos durante este espacio Muy buenos días, buenos días, buenos días Bienvenidos a espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana Hoy es viernes señores, viernes 5 de julio del año 2019 Iniciamos el fin de semana para compartir con amigos y familiares Y sobre todo descansar y recargarse de buenas energías Sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad Queremos desearles felicidades a todos los cumpleaños en su día En esta oportunidad vamos a compartir un café Con Javier ¿Cómo se conoce tu nombre, Javier? Abihar Abihar Yo siempre pregunto que estuve también un pequeño Con los chicos de una tienda virtual de dulces Que también les dije, bueno, díganme cómo se llama Porque es verdad, de que yo me talapato, primero que ustedes hablen primero Él es destacado músico y director de Orquesta Sinfónica También es director del Teatro Roraima en el Zambil Presentamos a la gerente general de la emisora Actor manager en los controles, quien les habla, Edmil y Tomás Nos puedes poner a nuestra cuenta de un café con RD en Instagram En las Generaciones Radio, en Facebook, YouTube, Periscope y en Twitch Y nos puedes escuchar por nuestra página web generacionesradio.com Recuerda que hoy tenemos el concurso del giveaway De tres salchichas variadas Empaques de salchichas variadas Y un six pack de cervezas Gracias a la gente de Santo Domingo Y la gente de Asador RD Entonces, pendientes a la gente que participó Pendientes a ver si salen con ese premio Para este fin de semana Y comenzar a celebrar desde ya el mes del padre Ya para el lunes tenemos otro giveaway Y los tenemos anunciando el lunes en el programa Dura una semana, tienen tiempo para poder concursar Buenos días, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Javier, yo lo conozco desde hace rato, Ale Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de poderlo invitar al programa Gracias, de verdad muy agradecido por tu invitación Y darme la oportunidad de llegarle a tu público Con todo esto que estamos haciendo a nivel musical aquí en República Dominicana A pesar del apellido de Javier, Javier es venezolano Sí, yo soy, nací en Venezuela, madre venezolana y padre de mi venezuela ¿De qué parte de Venezuela eres, Javier? Yo nací en Caracas Nací en Caracas, estuve siempre en el centro de Caracas y los teques Y los últimos seis años estuve en el oriente del país Específicamente en Cantabla Tuve 30 años en el sistema de orquesta Y los últimos seis años estuve en Cantabla Dirigiendo el sistema de todo el centro sur de la espada suave ¿Cómo hiciste en la música? Desde pequeño tu mamá te llevó o tú escuchaste y te gustó ¿Cómo fue el proceso? Realmente tengo un hermano que también tiene un proyecto muy interesante Que dirige fiestas clásicas que están en la zona colonial Y realmente él tiene muchas bondades para la música Y vino mi mamá, nos agarró y nos llevó a un núcleo del sistema Cuando vio que él tenía tantas cualidades para la música Primero lo llevó a él Luego nos fuimos que inscribiendo, nos fuimos motivando Y tuvimos los cuatro hermanos dentro del núcleo del sistema Específicamente en Guiria Los cuatro Los cuatro Y luego nos quedamos solamente mi hermano y yo Y bueno, después de ser músicos por un buen tiempo Fuimos después profesores Después pasamos a ser directores del núcleo Y ya cuando veníamos acá a la República Dominicana Estábamos como directores del núcleo allá en Venezuela ¿Llegaste de República Dominicana por tu hermano? No, llegamos acá realmente por una decisión familiar Donde decidimos, bueno, este Varias personas nos habían recomendado Nos habían comentado sobre República Dominicana Nos gustó bastante, vinimos un fin de semana Como para tantear algunas cosas Y bueno, nos gustó bastante Y decidimos venir aquí ya para emprender en lo que se pudiera Y bueno, poco a poco se han venido dando Estas situaciones donde gracias a Dios Estamos como directores musicales Y podemos, tenemos la fortuna y la bendición de Dios De poder hacer lo que nos gusta Lo que estábamos haciendo Y sobre todo sembrando una semilla y una huella Este, en todos esos chicos y niños y jóvenes Aquí en la República Dominicana ¿Qué instrumento tocabas en Venezuela? Yo soy percusionista Percusionista Sí, como de instrumentos Pero de vez en cuando tocas O ya tú dices, bueno, ya me pongo a la clase y no toco No, a veces uno toca Pero yo, este, fui un poquito Como quien dice flojo, si se puede decir el término Con la percusión latina Yo me enfoqué muchísimo en la percusión clásica Estudié mucho la percusión a nivel sinfónico Y me dediqué muchísimo a eso Y bueno, este, de verdad que estoy muy contento por eso Y cuando tengo oportunidad toco No hay ningún problema No se pone flojo Nosotros somos, nosotros somos fiegrúos Nosotros siempre estamos, este Nosotros nos, vamos a un concierto Llevamos un repertorio de 10 canciones Y terminamos tocando 15 15, eso es verdad Eso es normal Uno se apasiona Eso es normal Tú puedes pertenecer a la, a la, a la orquesta sinfónica Allá de Venezuela Tú sabes que La otra vez lo comentaba con chicos que han estudiado en el conservatorio Que son músicos Y tú, somos, eh, ¿cómo se dice? Batuta en cuanto a la Inducción de los niños Desde el vientre de la madre Hasta ya, bueno, ya grandes, ¿no? Sí Y eso ha sido ejemplo en muchos países Inclusive aquí en República Dominicana Sí, sí Ustedes van, están implementando este tipo de, de, de técnicas Digamos así, por decirlo así O núcleos, que le llamaban a Venezuela Se llamaban núcleos De la sinfónica De la orquesta infantil Este, ¿van a llegar a implementar eso aquí? ¿O todavía no? ¿O están en conversaciones? Mira, estamos trabajando Por el material humano que tenemos acá en República Dominicana Porque somos un equipo grande Trabajamos con niños de dos años en adelante Porque es la herramienta que tenemos De los profesores que tenemos Este, yo espero que más adelante Podamos ir bajando esa edad Al, al, al prenatal Como dicen Al prenatal, sí Entonces, este, pero Pero, pero nada O sea, estamos trabajando en eso Tenemos, como te digo Niños de dos años Eh, gracias a Dios Estamos en varios colegios también Eh, tenemos profesores Eh, y asesorías musicales En varios colegios bien importantes Donde hay ahora mismo Profesores que están dando Los campamentos musicales Este, y bueno Gracias a Dios Poco a poco Nos hemos ido dando a conocer Y la gente le ha gustado el trabajo Por supuesto que tenemos Una carta de presentación hermosísima Como la del sistema Cuando tú le hablas a las personas Del sistema La gente enseguida Eh, conoce pues el sistema Lo sabe Hay 76 países Que están copiando El modelo del sistema Quiere decir que es por algo ¿No? Entonces, este Todo eso Ha sido también Muy valioso A la hora de Eh, de nosotros Abrirnos Y que la gente Nos conozca un poco Aquí en la República ¿Y cómo ha sido la aceptación De la gente? Porque no a todo el mundo Le gusta ese tipo de música Aunque no lo crean Sirve de mucho Mi hijo estuvo en el sistema Digamos el núcleo genicial también Mira ¿Cómo ha sido la aceptación? Es increíble Porque eso Yo veo que es más un paradigma Nosotros Yo por lo menos Yo dirijo Eh, en Children International Eh, Boca Chica Puntualmente En la Caleta y Tanquecito Estamos hablando Que las carreteras Son de tierra Estamos hablando Que son niveles De pobreza extrema Y nosotros Eh, Cuando hacemos los conciertos La primera parte Siempre hacemos clásica Y luego por supuesto Metemos Eh, la parte popular Los merengues Las bachatas Los mambo Y la gente le gusta La gente le gusta Porque uno lo siente No porque te lo dicen o no Sino que tú Como, como director Cuando la obra termina Tú sientes Esa aceptación Que puede tener una obra O no En, en el concierto Y a la gente Le gusta muchísimo Nosotros hemos tenido Experiencias muy maravillosas Con obras sinfónicas Que, que la gente Aprecia Entonces Yo creo que Que si tú no le das A la gente Algo para que lo conozca Simplemente Si no lo conocen No saben si es bueno o malo Y yo estoy Yo considero que realmente En verdad Este, imagínate Tenemos niños Que Tenemos una orquesta sinfónica O sea, con violín Con viola Con cello Con trabajo O flauta Clarinete Saxofones Trompetas Trombones Percusión Entonces Este, de repente Tú dices Bueno, pero es un niño Que le va a apasionar un violín Si de repente no lo ha escuchado No, esto no Pero realmente sí Eso Y eso lo estamos cambiando Poco a poco Y eso me parece Súper interesante Yo conversaba Con varios profesores En estos días Yo le decía Mira, en dos años El cambio Generacional Y de 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 toda esa Semilla Que se está sembrando La cantidad de músicos Extraordinarios Que se van a empezar a ver En unos dos años Va a ser muy Muy importante Porque Ya no va a ser algo Un poco limitado Donde tú dices Bueno, estaban los que estaban aquí Los que estaban allá Y ya No, ahora están los que están aquí Los que están allá Los que están allá Los que están allá O sea, por lo menos Mi hermano En la zona colonial Ellos en fiesta clásica Tienen más de 350 niños En dos años Esos niños Muchos van a ser músicos No vamos a decir Profesionales completamente Pero sí van a ser Muy buenos músicos Que van a estar haciendo Ensamble Y música excelente En muchos sitios Entonces eso va A cambiar un poco Esa perspectiva que se tiene Que no es real Porque la hemos vivido ¿Tú también te vas a contar Mando ahí en el No, claro Siempre nos apoyamos Pero él dirige Él tiene su equipo En fiesta clásica Y yo dirijo Y tengo mi equipo En Children International ¿Cómo llegas a Children International? ¿Te solicitaron? Children International Nosotros llegamos Por recomendación De un amigo Nuestro musical Director de orquesta Aquí en República Dominicana Que se llama Guillermo Mota El maestro Guillermo Mota Él nos recomendó Y fue una experiencia Bien interesante Porque en un principio Cuando yo llevo el currículum Ellos me dicen No, pero nosotros Estamos buscando a alguien Así como un alumno tuyo ¿No tienes un alumno tuyo? Entonces yo le decía No, pero vamos a conversar Vamos a ver qué hay Qué no hay Este, vamos a O sea, cuáles son los horarios Cuál es el trabajo Que hay que hacer Porque yo en realidad Siempre, como tú anunciaste En un principio Yo gerencio el teatro Roraima Porque siempre he mezclado Un poco los negocios Con la música Como para tener un equilibrio Entonces, este, nada Cuando yo les dije a ellos Que yo aceptaba las condiciones Que ellos nos estaban dando Se hizo, bueno Desde el primer momento De verdad Una aceptación interesante Y ya son más de tres años Ya son tres Desde abril del 2016 ¿Tienes dueños tres años? Sí, ya tengo tres años Y abril a julio Tres meses Tres años y tres meses Entonces Hemos hecho un trabajo extraordinario En marzo hicimos El primero de marzo Hicimos un concierto maravilloso En el centro comercial San Bill Donde unimos Este, pues el proyecto De Shielding International Aquí en República Dominicana Está en Santiago Que es Hato de Yaqui Cienfuegos Que también son zonas Bien, bien fuertes Y cuando juntamos Santiago y Boca Chica Se hace la orquesta sinfónica Juvenil infantil Más grande de República Dominicana Con cerca de 150 jóvenes Hicimos un concierto En el centro comercial San Bill Que fue extraordinario Y ahora Nosotros Este domingo Tenemos un encuentro Donde vamos a estar Todo el día ensayando Porque estamos preparando Ahora un gran concierto De ahorita Que estamos en verano Donde vamos a unir nuevamente Santiago con Boca Chica Para hacer un gran concierto Allá en el Cibao Y un gran concierto Aquí en el Gran Santo Domingo Esos son niños Que tienen dos años Digamos Recibiendo clases De todo lo que es La parte musical Digamos De la orquesta ¿No? Después que ellos salen De allí ¿Pueden entrar directamente Al conservatorio? ¿O ustedes hacen carrera continua? Bueno Fíjate tú Esa pregunta es bien interesante ¿Por qué? Porque nosotros Nosotros por supuesto Le damos una preparación continua Pero si esos alumnos Desean ingresar Al conservatorio Nosotros los preparamos Y le damos Todas las herramientas Necesarias Para que ellos puedan ingresar Al conservatorio de música Aquí en la República Dominicana O en cualquier parte del mundo Porque gracias a Dios En eso la música Si es verdad Que es bien universal Entonces Si tú tienes Un nivel Uno En un instrumento O en lenguaje musical El autorizorfeo O lo que sea Ese nivel uno Es aquí O en cualquier parte del mundo Donde te paras Entonces Eso es bien importante Porque esas generaciones Que se van educando Yo por ejemplo Cuando inicié La orquesta La inicié Por hacer algo Diferente al liceo Tenía muchos amigos Que estaban en la orquesta Me gustaba mucho Pero nunca pensé Que yo iba a estar Yo que iba a ser médico Iba a ser que se yo Cualquier cosa Entonces Eso te va apasionando En el camino Y no sabemos de ahí Cuánto Como yo siempre se lo digo A ellos y a las muestras No sabemos cuánto De nosotros Vamos a seguir siendo Músicos profesionales Etcétera Pero si sabemos Y estamos muy seguros De que toda esa generación Que se toca En el camino con la música Va a ser mejor profesional Y mejor ser humano Claro Pero tú no sabes cuál de eso Tienes toda la razón Va a ser médico Y puede tomar el instrumento Como un hobby Otros van a querer ya Vivir de eso Completamente Y por eso es la gente Y por eso es la gente Que también hay que decir Bueno quiero estudiar la carrera Porque vamos para poder ingresar En el conservatorio De aquí del país Así mismo es Me olas que tienen un concierto ¿Para cuánto es el concierto? Este lo estamos programando Para el mes de agosto Cuando tenga la fecha exacta Me comprometo en hacerte Pasar toda la invitación Para que lo publiquen Para que puedan cubrir el evento Porque realmente Se da una experiencia Muy maravillosa Y estamos ya Viendo el espacio Donde vayamos a hacer Los conciertos Tanto allá en el Cibao Como aquí en Santo Domingo Son niños por ejemplo ¿Cuál es el promedio De lo que van a aparecer Para ese concierto? El promedio de edad Está más o menos En los 12 años 12 años Sí, pero tenemos niños De 8 años Hasta 19, 21 Pero los que están En esa edad avanzada Son muy pocos Son 2 o 3 Entonces la edad promedio Más o menos Está entre 11 y 12 años Tú como profesor Me imagino que cuando tú Te dan clases a ti La metodología Ahora es totalmente diferente En comparación Cuando tú recibiste clases ¿Es así? ¿O sigue siendo lo mismo? No, completamente diferente Siempre se ha evolucionado De hecho el sistema Ha cambiado muchísimo Su metodología de enseñanza Y por eso Un inicio Era la orquesta juvenil Después se hicieron Juvenil infantil Y ahora está Hasta el prenatal Pero la metodología Ha variado muchísimo Porque ahora se enseña O se aprende enseñando Que es lo más chévere Porque ya cuando tú tienes Un nivel Así sea muy poquito No importa Y entran las personas nuevas Este, tú empiezas Como a practicar Diciéndole a ellos Cómo deben ser Cómo deben agarrar el arco Dónde ven esto O cómo debe ser La técnica de respiración Entonces al tú Conscientemente decirle A tus compañeros Que se están iniciando Cómo deben hacer ellos Tú te estás reforzando Todos los días Cómo debes hacerlo Tú también Y es una metodología De enseñanza Muchísimo, muchísimo Más directa Y muchísimo más rápida Por eso que hay veces Dicen bueno Pero cómo estos niños O cómo estos muchachos Que tienen apenas Tantos meses Con instrumentos Hacen un concierto Bueno pues la metodología De enseñanza Muchísimo más rápido Es muchísimo más intensa Nosotros hiciéramos A veces que fuera más rápido Por lo menos En Children International Nosotros solamente Ensayamos los sábados Ensayamos los sábados De 10 a 11 Ellos en el Perdón De 10 a 1 a la tarde Son 3 horas de ensayo En 3 semanas Ellos ven sus clases De instrumentos Ven sus clases De lenguaje musical Ven sus clases De canto Pero no es lo mismo Por ejemplo Fiesta clásica Ensayas de lunes a viernes Entonces no es lo mismo Tener 5 días De ensayos permanentes O continuos Donde tú el lunes Corrígelo el martes El martes Y así vas como que Corrigiendo todas las cosas Todos los días A cuando tú te ves Una vez a la semana Donde tú siempre Cuando empiezas Tienes que repasar Repasar un poco Lo que se vio Lo que se dejó Pero sin embargo Nada En 3 años Hemos tenido Un avance maravilloso Y vendrán Y vendrán cosas Muy muy interesantes Eso es muy importante También Te ha tocado el caso Por ejemplo De Sin mencionar nombres De muchos menos De niños que te llegan Mira quiero tocar Yo a mí me gusta el violín Por decirte un ejemplo Un niño de 12 años Me gusta el violín Pero tú te das cuenta Que las cualidades De él no son Para el violín Sí Sí ¿Cómo es ese proceso? Porque dices No tú sirves Bueno más Probate la trompeta Y tampoco sirve Para la trompeta Mira Vanessa Nosotros tenemos el caso De una muchacha de viola Por ejemplo Que ella se empezó Con violín Se cambió a chelo Hasta que al final Con la viola Y le va muy bien Es normal Es normal Porque primero Nadie conoce Todos los instrumentos De una orquesta sinfónica Casi nadie Yo en principio Cuando yo voy En primer concierto De una orquesta sinfónica Cuando me entregan Un programa de mano Y leo corno Oboe Fagot Yo decía Bueno y Dios mío ¿Y qué es esto? ¿De dónde sacaron esto? Entonces Este No conocemos Todos los instrumentos Pero si conocemos Casi todo el violín La flauta La trompeta Entonces normalmente La gente se inclina Por los instrumentos Que conoce La idea De lo que nosotros hacemos Es que hacemos Una muestra Donde mostramos Los sonidos agudos Los medios Y los graves Entonces allí La gente se va Así como identificando Bueno yo me identifico Yo quiero cuerda Pero los sonidos agudos No me gustan mucho Voy a ver si me voy Por una viola Por un chelo O si son los sonidos graves Y más profundos Los que me llaman la atención Entonces me voy A un contrabajo También tratamos De verles a veces Las manos Y de verle los labios Para ver En qué sería lo ideal No siempre El que tiene la mano grande Va a tocar contrabajo O va a tocar chelo O el que tiene Algunas características En los labios Para un instrumento u otro Pero si por supuesto Que ayuda Si tu tienes la mano grande Y te toca un violín Vas a sufrir un poquito más Que si te agarras una viola Por ejemplo Entonces uno trata Como de irlos llevando Para que Dice mira Pero tu te aseguro Que quieres esto Porque realmente No pruebas con esto Fíjate que se te hace Más cómodo Vamos a practicar esto Y entonces ellos mismos Después se van dando cuenta Y ellos mismos Van eligiendo algo Con lo que les va mejor Y a veces uno Lo tiene que inducir Porque tienes que tener Un equilibrio en la orquesta Claro No puede hacer nada Con 100 flautas Sin clarinete Entonces mira Que yo también quiero flauta Este mira No pero tenemos clarinete Son fáciles de persuadir Pues por decirlo así Porque hay niños que son Mira quiero este Quiero este Quiero esto Con lo que son insistentes No Porque realmente Por algo son insistentes Entonces uno los deja Como que bueno Dale A ver Pero con lo que no O también la disponibilidad Hay alguien que llega Con muchas ganas de tocar Y quiere tocar un instrumento Que en el momento No está disponible Y está otro Entonces uno le dice Mira pero está este Y se fajan con ese Y después se desarrollan En ese instrumento Lo que está pasando También con el músico Este Estábamos hablando De los temas Que se escuchan actualmente Que están actualmente En el top Ajá Y Y a las adaptaciones Que se han escuchado En los instrumentos clásicos Luego una cosa Que impactó a mí Y te lo voy a comentar A ti también Fue un concierto No me acuerdo El grupo Que hizo el concierto Pero fue en puro cell En cello Ok Y ellos Todo el disco De Metallica Lo hicieron A mí eso Me impactó De tal manera Y han pasado Creo que 20 años No sé cuándo No voy a decir más Porque si es así Que tengo 50 Pero fue bastante tiempo Y eso me impactó De tal manera Que yo adquirí el CD Lo compré Y todo Impresionante En esa época Ya habrán pasado Muchas cosas diferentes Sí 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 Realmente Este Creo que El primer Concierto Así que fue algo Apoteósico Fue Metallica Con la Sinfónica De Boston Que rompieron Como que todos Esos paradigmas Donde unieron El rock Con la música Clásica Que hicieron cuenta De lo versátil Y lo magistral Que era eso Y a partir de ahí Se empezaron A dar Este Todas Esto Bueno De hecho El sistema Al final Incorpora Hasta la orquesta De rock Sinfónico Que eso no estaba Entonces Cuando tú fusionas La música popular Con la música clásica Es donde sale Lo mejor Por eso que ahora Bueno Si te fijas Un poco en la cartelera Este Se hizo Este Con el Mayimbe Se hizo un sinfónico Se hizo tanto en Ciudad Como acá Ahora viene un sinfónico Con Sergio Vargas Un sinfónico Con Di Blasio Que son conciertos Que ya en un mes Dos meses Se van a estar dando Aquí en República Dominicana ¿Por qué? Porque Tú exploras Como músico Un mundo tan amplio Cuando tú mezclas Lo popular Con lo clásico Que tiene unos resultados Maravillosos Y quién como músico O como compositor No le gustaría Cada vez enriquecerse más Entonces por eso Ahora se dan Esas fusiones Tan maravillosas Donde nosotros Realmente nos quedamos Este Bueno Fascinados Cada vez que vemos Que un artista De un calibre Altísimo Por ejemplo Cuando se hizo Con el Mayimbe Fernandito Villalona Sinfónico O sea Eso fue algo Bueno De hecho Se hicieron varias funciones Porque eso fue algo Apoteósico Sol out Todas las funciones Sí, sí, sí Hicieron tres en el Cibau Y tres aquí en el Gran Teatro Entonces quiere decir Que si hay un público Que le gusta Lo que pasa es que hay que dárselo Claro Porque imagino que Claro Hay gente que dice Ay que ese sinfónico Que aburrido No, no Ya eso se está cayendo Pero como está haciendo Las mezclas Es más atractivo Y en el caso de Que te iba a comentar En estos días Me topé con una cuenta De Instagram ¿Sabes eso lo que está De moda la Instagram? Sí, sí Entonces Escuché dos chicos Creo que son españoles Croatas No sé Son de Europa Y hacen unos conciertos Con puro celo Y yo Pero ponen música Hasta electrónica Se usan una mezcla Y yo decía Pero hasta ya llegan Tantos los instrumentos Y mi hijo escuchó Creo que fue Hicieron un De un blog De Piratas del Caribe Ajá Y ellos hicieron Una Hicieron Una adaptación Una adaptación Solamente en celo Y se disfrazaron De piratas y todo Y se pusieron en un barco Y la broma sonaba Y yo me quedé En bloca con mi hijo Y me dijo Mamá Búscame en YouTube Que yo quiero escucharlo O sea Te lo tengo Con ese un blog Todo el soundtrack Creo que es el soundtrack De Piratas del Caribe Increíble A mis amigos Que están ahorita Viéndome en Instagram Que me corrijan Creo que es Gaélica Que se llama ese dúo De chelo Creo No estoy seguro Si no me lo mandan Por ahí un mensajito Ah bueno Es extraordinario Extraordinario Porque fíjate Es eso O sea El hacer cosas diferentes Con algo que a la gente Le gusta Si a ti te gusta Fíjate Puedo dar un ejemplo Tan sencillo Como los carros O sea Tú puedes tener La misma marca de carro Con el mismo modelo Pero todos los años Le cambian algo ¿Por qué? Porque uno está todo el tiempo Como que buscando Esa diferencia Entonces En la música Por supuesto Es muy rica Muy enriquecedora Todo eso Cuando se agregan Todos esos elementos La gente le fascina Porque imagínate A ti te puede gustar Tú puedes ser Un rockero Que no quieres nada sinfónico Y cuando tú ves Y cuando tú ves Que un chelista Puede hacer eso Ahí donde tú dices Ok Entonces si puedo hacer Este Toda esa fusión Entonces el rockero Le empieza a llamar La atención A la música clásica Y el clásico Se empieza a interesar Por el rockero También Entonces Todo eso Se va Se va enriqueciendo Mira Hubo una Una Cuando en el sistema Se abre No solamente A las orquestas Sinfónicas juveniles Infantiles Y los coros Sino que se abre Hacia las orquestas populares El rock sinfónico Las orquestas Afrovenezolanas Cuando empiezan A tocar Todos los ritmos De las costas Cuando empiezan A hacer las orquestas Típicas Donde cada región Tiene su música Y cada orquesta Mira El impacto Que eso tuvo Yo por ejemplo Como gerente De un núcleo Llegué a tener A los mejores músicos Populares De la zona Como profesor En el núcleo Porque entonces Qué mejor Que un cuatrista Imagínate El pollo grito Fue profesor De la cátedra De cuatro Cuando inició Ese proyecto En el sistema Entonces ¿Por qué? Porque Cosas que tú nunca Pensaste Que si iban a fusionar Se fusionaron Y que se logró Con eso Se disparó El nivel musical Del país Y eso es lo que Nosotros queremos Hacerlo Y por eso Tanta gente Lo está replicando A nivel mundial Eso es importante Y desde pequeño Es la clave De estar desde pequeño En ese tipo de cosas ¿Tú crees que hay que Ampliar más Por ejemplo El núcleo Que está ahorita De Children ¿Cómo se llama? Children International Sí ¿Tú crees que hace falta Que haya más núcleos Así en el país Para poder llegar A más gente? Claro Claro Completamente Mira esa visión Del maestro Antonio Abreu Maravillosa Fantástica De que cada rincón Este tenga Tenga su núcleo Este Porque como te digo Eso desarrolla Desarrolla Mira Nosotros tuvimos Hace dos semanas Una muestra Para la presidencia De Children Primera vez Desde que yo estoy Que viene la propia Presidente De Children International A nivel global Viene con un equipo La señora argentina La vicepresidenta Es ecuatoriana Ellos vienen Y nosotros Hacemos la muestra Y mira Esa gente Quedó pero loca Tan así Eso fue un viernes En la tarde Que el lunes Por primera vez Se hacía El congreso anual De Children International En la República Dominicana Se estaba haciendo En Punta Cana Y teníamos Cuarenta y seis Delegados De diez países Y la presidenta Y la vicepresidenta Dijeron No puede ser Que los demás No sepan Lo que se está haciendo Porque Children International Solamente tiene música En República Dominicana Y Colombia Pero en Colombia Solamente tienen El director de orquesta Y un profesor Y por supuesto Que tienen pocas herramientas Y bueno Un proceso Que va muy lento Nosotros aquí tenemos Un equipo De siete profesores En Boca Chica Y un equipo De siete profesores En Santiago Ellos dicen No puede ser Que la gente Misma de Children No sepa Que está esto Esto hay que mostrarlo Y nosotros nos montamos Del viernes al lunes O sea El sábado Preparamos nuestro ensayo Hicimos un concierto El lunes Donde la gente Lloró La gente se rió La gente bailó Y la gente dijo Guau O sea ¿Cómo es posible? O sea Nosotros no sabíamos Cuando se compraron Nuestros primeros instrumentos Que íbamos a lograr eso ¿Y qué fue lo que más impactó? Que esas comisiones Fueron el casa por casa De la gente Donde estaban los padres De esos niños Y hablaron O sea Yo quiero saber Tú como papá O como mamá ¿Cuál ha sido El cambio del niño Desde que ingresó En la orquesta Y de verdad Que los testimonios O sea La presidenta De Children Me agarraba la mano Me apretaba así Decía Es que tú tienes que escuchar Lo que decían los padres Entonces guau Eso es muy bonito Porque realmente Hay un impacto Realmente hay algo Que está pasando Y por supuesto Que es positivo Porque todos han mejorado En los estudios Todos han sido Bueno Tenemos tres Ya Tres alumnos De Children Que empezaron hace tres años Que ahora son profesores De música Dentro de los colegios En los programas Del Ministerio de Educación Estamos hablando Que son tres profesores Que tienen sueldo completo Ahora mismo Entonces estamos insertando Personas En la sociedad Ya con trabajos formales Muchachos Que de repente Cuando llegaron Les costaba Hasta decir buenos días Porque son de esos muchachos Coyetímidos Introvertidos Ahora no Ahora tú llegas A un ensayo Y tú le dices Nosotros tuvimos la visita Del presidente Del parque cibernético En estos días En Children Y él Le dijo a los muchachos Bueno ¿Quién quiere decir algo? Todos al mismo tiempo Querían decir algo Antes cuando tú Para que uno hablara Costaba mucho Entonces Eso es muy 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 importante Ya que Este Hay una transformación real Social De De la música Que se hace A través de la música Perdón Que se hace en esta sociedad Y eso es muy importante Claro De tener más apoyo ¿Eso es una fundación O una organización? No Eso es una fundación Que recibe estado Completamente De Se llama Fundación Coyote Que está en Kansas En los Estados Unidos Y ellos reciben El presupuesto Y Todo el dinero Que ellos reciben Viene de los Estados Unidos Es una fundación Completamente Ellos compran Y obviamente Es gratuito Las clases Todo es gratuito Todo lo pagan ellos No solamente La clase de música A Chile International Te apadrina A un niño Donde le da educación Le da ropa Le da medicina Le da médicos Le da computación Le da inglés Le da hotelería Si quiere ver hotelería En vez de música Le da deporte Entonces Es una fundación Que apadrina niños Y Están pendiente De ellos Como que lo apadrinan Por una cantidad De años Importante Donde después Los insertan En la sociedad Estamos hablando De 12 ¿A cuánto? No Nosotros recibimos En Children Niños Desde los 8 años Desde los 8 años En adelante No hay un tope Casi siempre Los más grandes Tienen entre 19 y 21 Pero no hay un tope Como tal Pero ellos Si quieren seguir ahí Pueden seguir Igualito Después Los 21 Si Si No tiene O sea Claro Ahorita tenemos Niños con esas edades Bueno Jóvenes Ya son jóvenes Ya no son niños Ya son medio adultos Pero no No tenemos una política De que hasta esta edad Vas a estar aquí Después te vas Claro Lo ideal Es como te decía Darles todas las herramientas Si ellos quieren seguir Su curso En un conservatorio Donde quieran Que ellos tengan Esas herramientas Para poder continuar Ya a nivel Más profesional Insertarlos Me confundí ahí Con la palabra Si Si Esa es la idea Eso es importante Bueno Antes de seguir con la entrevista Llegó la hora de la publicidad Y queremos invitarlos A ver los souvenirs Regalos Regalos corporativos Craft Y mucho más Lo puedes conseguir En Tatamiacute Hace unos trabajos de madera Bellísimos Lo mejor de todo Es que lo puedes personalizar Si no sabes que regalar Ve a su cuenta Que tienen todo Para darte Ese detalle especial Ellos van a estar Este fin de semana En el mercadillo Del Agora El 6 y el 7 De julio En el tercer nivel Ahí puedes hacer Tu lista de regalos Inclusive para el día Del padre Ver ese detalle especial Que tienen Muchísimas variedades De productos Y lo mejor Todo es que lo puedes Personalizar Y aceptar En tarjeta De crédito Y de débito Ya sabes Tatamiacute Saca de apuros Este fin de semana En el Agora No te puedes perder Este año El campamento de verano En Somos Artes Es de lunes a viernes De 2 y media A 6 de la tarde Con mucha más diversión Zumba Manualidades Teatro Música Baile Spa Cocina Paseos Piscina Y mucho más La puedes contactar A través de la cuenta Arroba Somos Piso abajo Underscore Artes O la puedes visitar En la calle Max Enrique Ureña Número 55 En la Plaza Capuchino Piso 2 Local 6B Ya sabes Somos Arte En su campamento De verano 2019 Estamos conversando Con Javier Javi 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 Destacado músico Director de orquesta Sinfónica Y Director Del Teatro Roraima Bueno Algo más Que quieras decirte En cuanto a la parte De la sinfónica Que quieras hacer un llamado Que los puedan visitar Apoyen Los llamados que hago Es que apoyen Este El público general Inclusive Cuando ven cualquier cosa Cualquier anuncio Cualquier publicidad Mira Va a estar la orquesta Conservatorio La orquesta Juvenil Cualquiera Que esté La de fiesta clásica Cualquiera de ellas Que vean alguna promoción Alguna publicidad Asistan Apoyen Y así Se dan cuenta Del trabajo Que se está haciendo Porque las cosas Se mantienen En el tiempo Con el apoyo Y es importante Estar apoyando Estas causas Con el Teatro Araima Cuéntanos con el Teatro Araima Este Hay que abrochar todo ¿No? Porque hay que abrochar todo Antes del Teatro Araima Quiero mandarle Porque en verdad Este Maestro Fue maestro mío Durante 18 años Y todavía sigue siendo Maestro mío Me está mandando un mensaje El maestro Gregory Carreño Le mando un abrazo Gigante De verdad Por todas esas enseñanzas Que nos sigue dando Porque A pesar de la distancia Uno sigue siempre aprendiendo Así que un gran abrazo Para mi Mi maestro Gregory Carreño Bueno Con respecto al Teatro Estamos trabajando Una programación Bien interesante Que se va a hacer En la parte artística Cuando nace Teatro Araima Nace una necesidad De un espacio Que abarque A aproximadamente Entre 180 y 200 personas Donde se puedan Hacer Stand up comedy Conciertos íntimos Donde se le puedan dar Oportunidades A esas nuevas generaciones Este Que de hecho Hemos tenido Unas Ahorita viene Un ¿Cómo se llama? Una competencia Extraordinaria Que es de Trasnoche Que la organiza Fernando Puchó Que es un humorista Destacadísimo Y excelente Y la idea Es crear espacios Para nuevas oportunidades Porque Tenemos que saber Que la evolución Es a día Y nosotros Tenemos que saber Que hay cambios Y hay cosas Que se están haciendo Diferentes Entonces necesitamos Presentar Todas esas cosas Nosotros Abrimos En un inicio Con esa Como con esa propuesta Y él se fue Como que inclinando Un poco a lo corporativo Entonces se hacen Muchos lanzamientos Muchos entrenamientos Muchas conferencias Muchas ruedas de prensa Este Se presentan libros Se presentan discos Y gracias a Dios Hemos tenido una aceptación Dentro del mercado Muy positiva Este Las instalaciones De verdad Que gracias a Dios A todo el mundo Le ha gustado La comodidad Bueno tenemos Tratamos de mantener Siempre Este El servicio Así que sea Uno Que la gente Llegue Y se vaya contenta Con todas estas cosas Que nosotros podemos ofrecer Y bueno Ha sido un espacio Bien versátil Que ha estado Creciendo poco a poco Y que estamos seguros Que con Unas cosas Que estamos haciendo Por ahí Que en su momento Sorpresas Este Va a ser de verdad Un wow Porque Vamos a tener Artistas De un calibre Que todo el mundo Dice Uy ya va Pero en serio Puedo tenerlo allí Un espacio Tan íntimo Donde voy a poder Interactuar Estar Y bueno Si estamos Super céntrico Ubicado Tenemos un parqueo Que no se acaba nunca Que eso es muy importante Porque a veces uno va A un sitio Y para parquear Este Se coge lucha En buen dominicano Entonces tenemos Entonces tenemos un buen parqueo Estamos céntrico Seguridad Completamente No tenemos Si empieza Un concierto A las 10 11 de la noche Y va a terminar A las 1 A las 2 No tenemos problema Con la No tenemos restricción De horario O sea Hay muchas cosas Que nosotros podemos ofrecer Gracias a Dios Que son a favor Del buen espectáculo Y es lo que queremos Porque cuando tú Haces negocio Pensando solamente En una parte Como negocio Eso queda hasta ahí Pero cuando tú Haces un negocio Siempre pensando En las dos partes Y que al que Se le está dando El servicio De verdad Se le provea De un buen servicio Eso es muy 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 importante Y la gente Lo valora Pero si es con Los eventos corporativos Igual Vas a seguir con Los eventos corporativos Si si full Full porque En el día Imagínate a las 7 De la mañana Tú no vas a presentar A un artista Pero a las 7 De la mañana Tú tienes un desayuno Corporativo Exacto Tú tienes a las 7 De la mañana Un entrenamiento Una empresa Hay varias empresas Muy importantes Que no la vamos a nombrar Por razones obvias Porque tiene que pagar Su publicidad Entonces Este De verdad Pero tú ofreces Entre esos espacios Aparte del espacio Tú ofreces Que el sonido Todo El espacio Tiene todo El productor Solamente lleva Lo que tiene que producir Porque ahí hay sonido Hay pantalla Hay computadora Están las mesas Están las sillas Está el espacio Hay inclusive servicio De alimentos y bebidas En todos sus ámbitos Nosotros acabamos De tener Una cena de negocio O un cóctel De negocio Donde La picadera Era algo Súper Súper Gourmeto O sea Nos adaptamos Desde el pastelito Y el kipe Hasta lo que ustedes Necesiten Como Para presentar A su evento Entonces Eso a la gente Le gusta Porque imagínate tú Como organizador De eventos Que tú tengas que Bueno Alquilo las luces Por aquí Alquilo el sonido Por allá El festejo Para que me lleve Las mesas y las sillas El que me va a llevar La comida El que me va a llevar La bebida Entonces llega un momento Que tú estás lidiando Con 6, 7 personas Y tú tienes que tener Alguien ahí Que esté concentrado En cambio aquí Tú solamente Vas a lidiar Con una sola persona Que va a ser En este caso Mi persona Que te va a ofrecer Todo ese servicio Y no tienes Que estar preocupado De nada Sino simplemente Que tu evento Se dé bien Hasta también Grupos musicales Sí, sí, sí De cualquier tipo De cualquier tipo De cualquier tipo De verdad Bueno Ya saben que Se quiere un lugar Hasta tú También han hecho Bodas allí, ¿no? Sí, se han hecho Bodas de 15 años Increíble Eso sí No estaba metido En los papeles Hay que ser Hay que ser honestos Nosotros Nunca Pensábamos Que ahí va Y bueno La semana que viene El 13 de julio Hay una boda Que está organizando Una empresa Bien prestigiosa Aquí Y se ha dado ¿Por qué? Porque justamente Un espacio muy acogedor La gente Tiene que decorar Muy poco Entonces cuando tú Vas a un sitio Que es plano Que tú dices Bueno, ok Aquí tengo mis cuatro paredes Ahora tengo que yo Convertirlas en algo Eso te vale mucho dinero Ahora cuando tú Llegas a un sitio Y tú dices Guau Yo para acá traigo Dos, tres cositas Y más nada Porque lo demás Ya está Entonces tú te ahorras Un dinero importante Te ahorras tiempo Te ahorras muchas cosas Y eso la gente Gracias a Dios Lo ha valorado Sí, porque Una boda es ya Sí, sí Pero es la fiesta No, no es No, ha habido Casorio civil ahí Hacen su casorio Y después arman su fiesta Ahí Ay, maravilloso Sí, sí Es maravilloso también Faltan las despedidas De soltera De hecho Tiene que ser alguien Que tenga muchos amigos Para hacer la despedida soltera Es como romántico Porque se han hecho Tres pedidas De matrimonio formales Tres pedidas de matrimonio Sí, donde han alquilado El espacio Han hecho una cena Pero claro Como sorprendes a esa persona ¿Con qué excusa Tú haces una No, porque La persona la llevan engañada La persona dice Mira, vamos a ir a un show O vamos al Zambil Porque vamos a hacer Cualquier cosa Entonces ya está Toda la familia Está todo el mundo adentro Y cuando la persona llega Que le abren la puerta Entonces Brum Sale ahí el novio Con el anillo La Europa De verdad que ha sido bien Interesante Ha sido muy emocionante Ha sido muy emocionante Sí Bueno Javier Ha sido un placer Tenerse esta mañana Aquí en el programa Con En un café con ¿Algo más que quieras decir? Acotar para allá Para esperarnos No, muy agradecido Agradecido contigo Con toda la audiencia Con la gerencia De Generaciones Radio Por la invitación Y invitar a la gente Que nos siga Nos puede seguir A través de la De las redes sociales Del Instagram Arroba Javier Es una cuenta Que no solamente Publica lo musical Sino todo lo que es Children Si usted se quiere enterar De todo lo que es Children Arroba Children Piso RD Ya saben entonces Pendientes con las redes sociales Que nos acaba de comentar Javier Todas las bendiciones Del mundo En tus proyectos Javier Que sigan los pasos así Me encanta Lo que están haciendo Con los niños Amén Y el sistema Que lo quieren implementar Aquí en República Dominicana Continúen Ojalá que alguien nos escuche Y cree otras fundaciones Para que haya más núcleos En diferentes ciudades Aquí del país Se van a ir sumando Estamos seguros que sí Se van a ir sumando Porque ya se están sumando Y se seguirán sumando Eso es lo importante Porque hay que rescatar La juventud Y que mejor manera que esa Así es Será que ayuda muchísimo A la niñez Y a los adolescentes Se termina tu espacio La invitación es para el próximo lunes A las 10 El sorteo señor operador Pero como quiere usted Si estoy en live Tenemos un sorteo Pero al señor operador Se le Se le Me lo pasó A mi teléfono Pero como estamos en live Yo no puedo Ver ese Quien fue el ganador Vamos a mostrarlo aquí Por Ya No vayan a las fotos De las fotos que está de fondo Porque ¿Queremos se quita y todo esto? ¿Cómo que no? Bueno Vamos por aquí Tenemos Se ve El ganador es Francis Algo puso allá ¿Cuál es? No veo Pongo también por allá A ver Francis La sala La sala Bueno Bueno Y nos estamos contactando Yo lo publicaré ahora En transcurso De la mañana En la cuenta Ya se hizo el sorteo Entonces Ya saben Entonces nos vemos El próximo lunes Hoy estoy En los controles El director general De la emisora Acto hermana Que les habló En Milito Si quieres volver a disfrutar De la entrevista La puedes conseguir En el transcurso De la tarde En la cuenta Relaciones Radio En Facebook YouTube Periscope Y en Twitch Y en la cuenta De un café Con RD En Facebook Y en Twitch Y recuerden Que vamos a publicar Ahora el sorteo En E-box Por supuesto En la página web De la emisora Que tengan un feliz Bendecido Fin de semana Con Dios Por delante Tenemos Dios Mediante el lunes Y continúen disfrutando La excelente programación Que les ofrece Generaciones Radio Estés Donde estés Feliz fin de semana Generaciones Radio Presentó A Edmil y Tomás En un café con A Edmil y Tomás A Edmil y Tomás A Edmil y Tomás A Edmil y Tomás A Edmil y Tomás